Rodocrocita Siempre creyó que el desierto era una playa sin mar. Ahora que sus talones golpean el rígido suelo rocoso, sabe que no. La arena se desprende de la roca con el viento y pule la piel de su rostro, antes blanco. Ojalá fueron blancas sus vestiduras. La tela que arremete contra sus piernas desnudas. Su paso firme la aleja de una aventura sin precedentes. Su única aventura. No tenía nada que perder entonces. Tampoco ahora. Lleva consigo la experiencia. Se aleja a pie. Sin nada que cargar. Sol. No puede parar. Lleva un paso constante y una dirección definida. Debe apresurarse, debe llegar al asentamiento nómade antes de que baje el sol o perderá la orientación y perecerá en el desierto. Ella estuvo allí. Las conoce. No será la primera vez que ayuden a una chica a desaparecer. No huye. Vuelve. Intenta recordar lo que fue vivir inmersa en una sociedad antes de este sueño, donde jugó a ser una princesa y perdió. Flashes de recuerdo la conectan, la emocionan. Huyó de su mundo ordinario, en pos de una vida de magia y promesas. Viajó por el mundo libre. Disfrutó de placeres y lujos, deseos y caprichos. Aquel hombre moreno, de profundos ojos negros, había sido su perdición. No escuchó a nadie. Dejó todo atrás. Desestimó sus propios sistemas de alerta. Como dije, no tenía nada que perder. Tomó su mano y voló. Sobre aquella alfombra mágica donde él la invitó a ser más que una mujer común. La eligió entre todas y se la llevó. Dueña de sus deseos, la adoró. Diosa inspiradora, la cortejó. Bella mujer, la vistió y la adornó. Embebida en su magia, ella vistió sus atuendos de princesa. Hechizada en su poder, cubrió con misterio su rostro. Aprendió a complacerlo. Bailó al son de su sensual movimiento, solo para él. La llevó a conocer selva y desierto, montaña y pradera. Grandes cascadas y largos ríos. Volaron por sobre las nubes. Navegaron los siete mares. La imagen de su madre irrumpe sonriente. Debes alegrarte, madre. Piensa y sonríe. Su paso no se debilita. Las imágenes en su mente la mantienen viva, alerta. Videos cálidos de un hogar que dejó atrás. Un campo de girasoles. Una sonrisa amiga. La dureza compasiva de papá. La mano tierna de mamá. Partió niña y vuelve mujer. Con la mochila de lo que no fue. Con el aprendizaje de lo que pudo ser. Con su primera desilusión. Con el tiempo, su nombre pasó a ser un día de la semana. La favorita. La extranjera. La primera. Una más. Un capricho. Un bombón que se elige de una caja elegante y muy costosa. No podía quejarse. Ella lo había aceptado así. No tenía derecho de cambiar las reglas del juego a mitad de la partida. Ahora camina rítmicamente. Al son de una melodía vaga que trata de recordar. Con tambores que le ayudan a mantener el paso. Siempre igual. A lo lejos veo un bulto. O una sombra que parece bailar con el aire caliente. Como el que emanaba de las turbinas encendidas de aquel avión. Que deformaba el escenario subyacente. Borrando todo al despegar hacia oriente medio. Dejaba un Buenos Aires húmedo, lluvioso y gris. Y se perdía sobre un piso de algodón. Donde el sol ofrecía una nueva gama de colores. Y de promesas. Casi una alfombra mágica. Un vuelo que la llevaría a la tierra del misterio. Donde nada es imposible. Donde las mujeres son sensuales. Y los hombres poderosos. Un suelo de manos sugestivas. Y ojos ardientes. De vientres elásticos. Y leyes rígidas. Ella había elegido al genio de la lámpara. No había nada que él pudiera negarle. Era el dueño del mundo y de las cosas. Y ella pasó a ser de su propiedad. Una exquisita joya. Occidental en su caja fuerte. Más temprano hoy, en medio de la feria, había descubierto la verdad. Ubicada frente al espejo, se había producido la visión. Un pigmento salmón. Igual al pescado crudo. Las vetas blancas. Escaparon de la piedra. Y quebraron su figura. Era la rodocrocita. La gema argentina. La que colgaba de su cuello casi adolescente. La que él le había comprado en el aeropuerto. Antes de dejar el país. Rosada como su femineidad inocente. Engarzada en una impresionante cadena. Retrataba con crueldad su situación. Es irónico. Ahora, al despegar el avión. En Qatar siente la misma sensación de libertad. Que al dejar Buenos Aires aquel amanecer. ¡Gracias!